Platíquenos, bueno, ya faltan solamente unos días para que arranque el torneo. Hay muchas expectativas en cuanto al equipo, en cuanto a lo que se puede hacer. ¿Cómo está Santos para enfrentar este próximo domingo? Bueno, buen día primero que nada. Muy bien, estamos con mucha gana, mucha disposición, con un poco de ansiedad, por más que nosotros, sobre todo, bajándose el futbolista, por las ganas de competir. Y repito, estamos muy bien, hemos trabajado bien, por más que hay algunos jugadores todavía que se han integrado más tarde. En el caso de Diego, estamos haciendo un trabajo un poco más diferenciado con él. Yo no estaré distinto, porque en él es otra posición, que seguramente sí está más integrado el grupo. Diego no es que esté separado, pero está haciendo un trabajo extra. Y bueno, el caso de Preciado, que está lesionado, junto con Marmal y con Andrade, que esos jugadores los tenemos un poco aparte, completando su recuperación. Nos hubo un día gustado tener a todo el plantel a disposición, desde el inicio, como ya dije anteriormente, pero repito que estamos bien, estamos con mucha confianza, muchas ganas y con mucha disponibilidad para el día del partido. ¿Ya tienes visualizado, sé que es todavía temprano, no sé si es de los técnicos que decide la alineación hasta el último día, o ya tienes ahorita visualizado quiénes eran tus 11 jugadores que salten a la cancha el domingo? No, me gusta darle tranquilidad a los futbolistas, no generarle dudas ni desconfianza. Tenemos prácticamente confirmado al equipo. Generalmente, si tengo alguna duda, no trato de transmitírselo a los futbolistas y tratar de definirlo en algún momento, en este momento no tenemos ninguna duda. Y bueno, cuando la tenga, tratar de no transmitírselo a los futbolistas y solucionarlo rápidamente, jueves o viernes, a más tardar, que ya tengan la tranquilidad de saber los que van a jugar y estar en el plantel. Roja, en ese sentido, perdón, ¿contemplas a la que jugó el sábado contra Atlas o veremos algún momento? Sí, nos han dejado conforme la alineación que hemos venido recurriendo y trabajando. Han hecho una muy buena preparación y buenos encuentros en la mayoría de los partidos amistosos, por más que quizás de todos los partidos que jugamos, el que menos me gustó fue el de Atlas. Pero seguramente va a andar por ahí la alineación, repito, porque la hemos podido repetir, hemos trabajado con ellos, hemos automatizado el movimiento, se les ha visto con confianza. Y, bueno, hemos elegido los que están en el mejor momento, creo, nosotros, sobre todo después del análisis que hicimos todos los días consecutivos de entrenamiento y en los partidos de distintas integraciones que tuvimos. Con todo respeto, ¿qué ves en Ulises Rivas que no ves en José Juan Vázquez? Para tomar ese día, te lo comento, porque los cambios creo que es la que más llama la atención. Bueno, en este momento está mejor Rivas que Vázquez. Bueno, hemos tomado la determinación de ponerlo a los dos, se complementa un poco mejor con Gorriarán, le damos más libertad a Gorriarán, pero el gallito en cualquier momento puede estar, porque también ha tenido un buen nivel, está muy parejo en su nivel. Y, bueno, nos da alguna otra cosa que está siendo mejor que el gallito, que, repito, va a ser un aporte muy importante para nosotros en distintos partidos. Y, de hecho, puede tener minutos el domingo. Pero, bueno, la automatización de algunos movimientos la hemos visto mejor con Rivas, sobre todo en los movimientos defensivos, que es lo que nos ha impulsado. Y, bueno, nos hemos decidido más por él, sin dejar de reconocer lo que es el gallito. Y, bueno, su buen aporte también, su confianza a los compañeros que están jugando y la entrega que tiene en el entrenamiento, que seguramente va a haber una disputa muy peleada allí, que seguramente le tocará jugar a uno en un partido, a otro en el gallito, porque se van a pelear la posición dependiendo de su nivel. Profe, de por sí, al inicio del torneo es muy difícil estudiar al rival. Ahora se suma la situación que tiene Chivas, que tiene un juego el sábado y tiene el juego de Contra Santos el domingo. Y las versiones que dicen que los titulares van a jugar el sábado y no van a jugar el domingo, y otros dicen que se van a jugar el domingo. ¿Cuál es su opinión para, o cómo hay que hacerle para estudiar a este equipo que no tiene muchos datos? Bueno, lo primero es que lo más importante, siempre digo, pasar por lo que hagamos nosotros. Todos sabemos todo de los rivales y después no nos animamos a jugar, no somos punzantes, no somos agresivos. Lo primero siempre es la actuación ofensiva de nuestro equipo junto con la defensiva. Después seguramente hasta el domingo no lo vamos a saber, pero ahí un poco por las palabras del entrenador y su directivo van a priorizar el campeonato. Y me parece lógico. Igual Chivas tiene un plantel muy rico de excelentes futbolistas que cualquiera puede suplir a cualquiera. Seguramente, repito, el sábado tendremos una orientación de quién jugará, porque no creo que el sábado o el domingo pueda repetirlo. No creo que sea así. Y seguramente haremos un análisis de su propuesta. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es lo que hagamos y lo que demostremos nosotros, sobre todo con el balón, por más que obviamente debemos tratar de anular ciertas cosas positivas y los buenos futbolistas que tienen ellos. Así que estamos en ese análisis todavía reafirmando lo que hacemos nosotros y seguramente más sobre el partido analizaremos un poco más a rival para tratar de tener en cuenta algunas cosas que hacemos. ¿Te sientes en ventaja en ese sentido en que Chivas tenga dos juegos a 24 horas o no? No creo. Me imagino que cuando uno hace una planificación de esa, debe ser estudiada, analizada y deben haber llegado a la conclusión que tienen dos planteles o dos formaciones para jugar ese tipo de encuentros. Y los que jueguen el sábado no van a jugar el domingo. O sea que estaríamos en ventaja si juegan el sábado y juegan el domingo. Repito, cuando hay una cantidad de partidos superpuestos, uno hace un análisis y ahí lo acepta, ¿no? Ya habrán considerado que no me estoy metiendo en la verificación de nadie, simplemente lo queríamos nosotros. Bueno, cuando tuvieron esa cantidad de partidos, deben haber analizado que podían afrontar la doble competencia o los dobles partidos que le daría el plantel que tuvieron. Quiero pensar que, repito, que yo haría eso. Y no creo que repitan el sábado y el domingo en la misma línea. Así seguramente van a ser completamente distintas. ¿Usted está enterado si hubo una petición formal por parte de Chivas de cambiar este juego del domingo? A mí no se me transmitió nunca ni nunca. Me transmitieron esa... A mí no me... Me pasaron... Cuando iba a ser el sorteo y el calendario y nada más. O sea, generalmente me ha pasado en otro equipo que cuando hay una petición de esa, consultan al entrenador, me consultan a mí y ahí nosotros damos nuestra opinión. Pero en este caso no es fácil. Algo que no te cuentas, es una mala planeación, ¿no? Por parte de las Chivas, pues, juntar partidos de una copa amistosa con el inicio de la liga, ¿no? Y repito, uno hace una planificación en el estudio y cuando tiene, no sé, 30 jugadores de gran nivel, uno acepta ese tipo de partidos porque moviliza todo el plantel y lo prepara para lo que va a venir más adelante. Supongo que, repito, que lo habrán hecho así y no considero que sea una mala planificación si ellos, este... No tengo por qué, aparte, meterme en la planificación de los otros rivales. Cada uno hace lo que cree conveniente que es mejor para su equipo. Perfecto. ¿Encontraste lo que buscas en la pretemporada? Porque, pues, ya no hay ensayos. Sí, sí, obviamente lo encontramos. Repito que me queda un poco de pena aquellos jugufutbolistas que no pudimos tener desde el inicio. Porque hay algunas cosas que estamos, por ejemplo, haciendo con Diego, por lo cual era un ejemplo, por Valdez, que seguramente se me hace más difícil incuncársela porque entrenamos con un grupo muy reducido, en los dobles o triples vararios, y cuando a uno se lo transmite el grueso y lo hace, el resto del grupo, aquel que le cuesta, lo va llevando. Como le dije a Diego, seguramente si nosotros le hacemos subir un par de escalones en su rendimiento, en algunas cosas que él debe mejorar, que le hemos hablado, seguramente estamos en un futbolista, que no solo tiene la capacidad de jugar en el fútbol mexicano, sino en el fútbol europeo. Él se lo tiene que proponer y nosotros también generar un desafío en los entrenamientos. Pero se nos hace un poco más difícil, porque la mayoría de los compañeros están en otra etapa distinta a la que está él. pero bueno, estamos intentando hacerlo, y esa es la pena que nos queda, tanto con él como con esto, porque son jugadores determinantes, y jugadores que seguramente van a marcar una diferencia, y bueno, nos gustaría haberle dado otra automatización de movimiento, y haber generado otra dinámica distinta en su juego, que seguramente le iba a hacer, como dije anteriormente, subir un par de escalones en su rendimiento. ¿Del 1 al 10, en qué nivel llega tu equipo? Estamos bien, estamos bien. Generalmente, uno va en el transcurso de la competencia, va reafirmando algunas cosas, y va modificando otras que no salieron tan bien. Hemos hecho buena preparación y buenos partidos amistosos. La competencia es otra cosa, completamente distinta. Juegan los nervios, juegan una cantidad, bueno, la ansiedad, el soltarse a jugar, el con público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos, como le dije a los futbolistas, por el buen camino de haber demostrado cosas. Nadie, ningún amistoso, nadie nos vino a regalar nada, y todos, por más que hacemos planificaciones distintas, o no le damos la misma importancia a los amistosos en la preparación, digo, ¿no? Porque capaz que algunos, nosotros nos tocó ser amistosos que el día anterior hace triple horario y no es lo normal que sea en una competencia. Nosotros bajamos un poco las cargas, y quizás el rival no, entonces la realidad no va a marcar la competencia. Pero hicimos una muy buena preparación y estamos en un muy buen momento. Eso tenemos que reafirmarlo, obviamente con Chivas el domingo. Profe, en el caso de Héctor Preciado, ¿estará contemplado para el domingo? No, no, es posible, porque todavía no está entrenando. Se le van a hacer una serie de estudios, a ver si se quedó, cicatrizó ya un poco su fisura de la tibia, y a partir de ese momento que lo libere un poco la sanidad, empezaremos a entrenar con él, que seguramente le va a llevar un par de semanas. Profe, obviamente vas partido a partido, pero el calendario te pone tres partidos consecutivos en casa, dos de liga, una de copas. Debes de aprovechar la localidad sí o sí, ¿no? Bueno, ya le dije a los futbolistas, uno de los objetivos que tenemos que tener es que hacer una fortaleza aquí. Pero de todas maneras, nosotros vamos a tener el mismo objetivo de local, que no vamos a cambiar la manera de jugar, ni vamos a cambiar los planteamientos. Sí, la estrategia que va a depender un poco de los futbolistas que tenga el rival, pero la idea es que tengamos un padrón de juego, un estilo, una fisionomía, y que la repitamos de cualquier lado que juguemos. Tenemos una ventaja, que es un lugar donde entrenamos particularmente toda la semana, e insisto, debemos hacer una fortaleza aquí y darle la alegría que precisa de nuestra afición. Así que en eso hemos conversado, hemos analizado con los futbolistas, por más que, insisto, no vamos a variar nuestro estilo cuando vayamos a jugar de visitante tampoco. ¿Listo? Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.